Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? La arteria está normalmente, no hay ningún problema, pero en el momento de que existe una disminución del flujo que está llegando en el glomérulo, ¿qué es lo que pasa? La arteriola aferente se va a dilatar. Y la arteriola eferente, la que sale, se va a contraer con la intención de que se mantenga el filtrado glomerular. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer la arteriola aferente? Va a liberar prostaglandinas, va a liberar óxido nítrico, ¿ya? Calicreína, cinina, ¿con la intención de qué? De que se dilate esta arteria. Mientras que la arteriola eferente se va a contraer por medio de la angiotensina 2. Entonces, tienes el concepto aquí de par de cosas. Hay una autorregulación por medio del flujo que está llegando y hay otra autorregulación por medio del reflejo miógeno. El reflejo miógeno, se dan cuenta, miren, síganme lo que voy a apuntar ahorita. Este es el glomérulo, ¿verdad? La arteriola aferente, el ovillo, la arteriola aferente, este es parte de la cápsula de Bowman, ¿no? El tubulo contorneado proximal, ¿sí? El asa de Henle, ¿sí? Y este que sería el tubulo contorneado distal, ¿verdad? Sería el tubulo contorneado distal. Entonces, a nivel del tubulo contorneado distal está la mácula densa. La mácula densa detecta niveles de cloruro de sodio. Entonces, al haber niveles que no son adecuados, va a provocar, asimismo aquí, que se provoque una contracción a nivel de la arteriola aferente. O sea, la misma mácula densa va a enviar la arteriola aferente. Entonces, ¿sabes que existe una contracción? Una, perdón, dilatación. Dije mal, borren, por favor. Dilatación de la arteriola aferente. Dije mal, ¿ya? Entonces, ¿sabes que la dilatación de la arteriola aferente se va a dar por prostaglandinas, óxido nítrico y también por el reflejo miógeno, ¿ok? Se va a dar esto. Asimismo, ¿qué es lo que pasa? Para que se dé una vasocontricción de la arteriola aferente, se va a dar todo el procedimiento de renina, agitensina aldosterona y se va a la virada agitensina 2, ¿ok? Para mantener. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El glomérulo no le llega tanta sangre y dice, ah, no me llega sangre, necesito retener volumen. ¿Qué es lo que hace? Activa la vasocontricción. Por medio de la arteriola aferente. ¿Y qué más? También activa la vasocontricción a nivel generalizada, provocando un aumento de la presión arterial. Claro, también va a promover a que se contenga, que se libera la aldosterona, con la intención de que se retenga sodio y por lo tanto aumente el volumen y por medio de la precarga, que luego será poscarga, se dé el mantenimiento del gasto cariaco que se esté dando. Porque el riñón lo que está diciendo, no me está llegando sangre y yo quiero que empiece a llegar más sangre como sea. Cueste lo que cueste. Y libera sus sistemas. Su sistema de reinegen de sinaldosterona, la liberación simpática, el sistema de la vasopresina, todo eso para querer mantener el flujo renal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Con qué medicamento yo podría anular la acción de las prostaglandinas? ¿Se les ocurre? ¿Se les ocurre? ¿Ustedes recuerdan la vía de la ciclooxigenasa? Ya, cuando ustedes veían bioquímica y ustedes hablaban de uno de los antiinflamatorios no esteroides, que son los AINES, ¿qué es lo que van a hacer? Parte de eso van a inhibir la liberación de prostaglandinas. ¿Sí? Eran los derivados del ácido arquidónico, ¿recuerdan? ¿No lo recuerdan? Pero bueno, ya. Entonces, si al momento que yo les estoy dando a este paciente una, este, un AINES, ¿qué está pasando con las prostaglandinas? Va a haber un bloqueo. Va a haber un bloqueo de las prostaglandinas y las prostaglandinas, ¿qué hacían? Dilataban. No, esa dilatación. Por lo tanto, si yo estoy bloqueando el compensador que me dilata la arteria de frente, ya no voy a tener la dilatación. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? Va a disminuir. Va a disminuir. Cae en una falla renal, o sea, que sería una brutalidad que el paciente siga consumiendo AINES. Sería una brutalidad que el paciente confunda que puede tratar un dolorcito que está teniendo a la espalda, producto de una insuficiencia renal de tipo prerrenal y que se medique un AINES. Sería una estialidad, ¿te imaginas? Asimismo, ¿qué pasa con la agiotensina 2? ¿Ustedes recuerdan fármacos como, por ejemplo, el lozartán y fármacos como, por ejemplo, este... Plenalapril. Plenalapril, ¿qué era? Antirrítmico. Plenalapril era un IECA. Era un inhibidor de la enzima convertidora de la agiotensina. ¿Sí? ¿Y el lozartán, qué era? ARA2. Era un ARA2. Entonces, si tú estás bloqueando la enzima convertidora de la agiotensina, ¿será que habrá agiotensina 2? ARA2. No. ¿Será que si tú bloqueas el receptor... El receptor tipo 1 para la angiotensina tipo 2, ¿será que va a actuar la agiotensina a nivel de la arteriola eferente? Tampoco. Por lo tanto, la arteriola eferente no se va a vasocontraer. Puede ser que esta se dilate. Y al dilatarse, ¿qué va a pasar con el filtrado glomerular? Aumentar o disminuye. ¿Aumentaría o disminuye? Repite una pregunta, Manuel. A ver, dale, dale. Uno mantenía el filtrado glomerular dilatando la aferente, ¿verdad? Y contrayendo la aferente. Si la aferente no se contraja, entonces estaría dilatada, aumentaría el filtrado glomerular. ¿Aumentaría por qué? Porque está completamente dilatada. La aferente, la llave que está saliendo. Si la arteriola... Mira. A ver, ¿cómo lo explico? Está mal la explicación que estoy haciendo. No se está entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Supongamos que esto es una llave. Sí se entiende el dibujito, ¿verdad? Ok, supongamos que esto es una llave y esta hace referencia a la arteriola aferente y esta hace referencia a la arteriola aferente. ¿Ya? Entonces es la manguerita que está continuando por acá. Entonces, esta manguerita tiene aquí fenestras, ¿verdad? Por lo cual el líquido va a salir. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, si llega poco, poca sangre, nosotros vamos a querer abrir esta llave de aquí, con la cual va a entrar sangre al glomérulo. Vamos a querer abrir esta llave. Y vamos a querer cerrar lo más posible para que el contenido no se vaya tan rápido y se filtre. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, yo abro la de aquí e intento cerrar lo más que puedo esto. ¿Ahí me cachaste mejor o sigue la duda? Ah, sí, sí. Ya, ya, ya. Ahorita sí entiende. Entonces, yo te digo que si el mecanismo compensatorio de la arteriola aferente es abrirse, con un AINE, yo estoy bloqueando esa abertura. Y ustedes me dijeron, si usted da un AINE, va a caer el filtrado glomerular porque nunca va a llegar. Eso sí se entiende, ¿verdad? Estamos bien. Sí, ahí sí. Ok. Pero asimismo, parte de la compensación era que aquí se cerraba. ¿Para qué? Para que se quede aquí más tiempo y se filtre más. Porque si yo lo abro a esta llave, el contenido pasará bien rápido. Y si el contenido pasa bien rápido, no se filtra. Entonces, mi propósito aquí es cerrar esta llave. Cerrar. ¿Y cómo la cierro? Con la angiotensina 2. Pero yo al dar un IECA o un ARA2, yo estoy bloqueando la angiotensina 2. Por lo tanto, yo no estoy cerrando esto, sino que lo estoy abriendo. Y si lo abro, la pregunta está aquí. ¿Cómo estará el filtrado glomerular si yo abro esta llave? Disminuido. Claro, estará disminuido porque está sacando mucho más rápido el agua. ¿Ahí estamos bien? Sí, ahí sí. Ok, ya. Esos son los reflejos que hay. Los pacientes que no suelen tener un buen reflejo, son pacientes que han tenido una nefroesclerosis por hipertensión, pacientes diabéticos, no tienen una buena elasticidad en esta arteriola frente. Y por lo tanto, son más propensos a tener una falla renal de tipo prerrenal. Entonces, un paciente que tenga una diarrea, me puede dar falla renal, ¿verdad? Ponte que sea una paciente con una diarrea terrible. Puede ser. Paciente que haya tenido un accidente automovilístico, y si haya tenido, yo qué sé, una perforación con algún objeto que haya tenido en ese momento, puede tener falla renal de tipo prerrenal. Un paciente que tenga una hemorragia digestiva, pero una ruptura de una úlcera gástrica o una varice, producto de un paciente que sea cirrótico, me puede dar una falla renal de tipo prerrenal. Creo que está claro el prerrenal, ¿verdad? No nos perdemos. ¿Está claro lo que puede ser una falla renal de tipo prerrenal? Ok, 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 ok. Entonces, el siguiente tipo es la de tipo intrínseca, o también le llaman falla renal de tipo parenquimatosa. ¿Ya? Entonces, ¿esa falla renal qué pasa? Aquí puede haber lesión de tres lugares. Uno, puede ser una lesión glomerular, puede ser una lesión túbulo intersticial, como puede también ser una lesión vascular. Unos textos nos clasifican como vasculatura pequeña, de pequeños vasos, y otros textos clasifican a esta vasculatura como de grandes vasos. ¿Sí? Entonces, dentro de las fallas renal de tipo intrínseca, entre estas, por una lesión del glomérulo, un ejemplo que se te ocurra, Cristel, cualquiera. De una falla glomerular. Sí, ya, a ver, una falla glomerular, pero ¿cuál sería? Un ejemplo. Un ejemplo infeccioso. Listo. David, ¿se te ocurre un tipo de glomerulopatía? Emilio, ¿se te ocurre un tipo de glomerulopatía? Cualquiera. ¿Qué puede causar lesión renal aguda? Le ayudo el doctor David Ordóñez. La rápidamente progresiva. ¿Se te ocurre alguna, David? ¿Alguna relacionada con el ANCA? No, no se te ocurre ninguna. Gloria, ¿se te ocurre alguna glomerulopatía que te pueda provocar insuficiencia renal aguda? Cuidado, el doctor pone los casos clínicos que yo le mandé. La posinfecciosa, el síndrome de Woodpastor, la polingitis microscópica, la polingitis eosinofílica, la polingitis granulomatosa, puede ser la enfermedad de Berger, puede ser el lupus de tomas dos sistémicos, la nefropatía lúpica, la nefropatía por crioglobulinemias, la nefropatía por endocarditis, la glomerulopatía por posinfecciosa. Todas esas podrían darme una lesión renal aguda porque son parte de las rápidamente progresivas que nosotros hablamos. Pero si ustedes me hubiesen dicho un paciente que tenga enfermedad de cambios mínimos, glomerulopatía membranosa, y glomerulonefritis, glomerulosclerosis focal y segmentaria, no necesariamente cursan con falla renal aguda, no es común que cursen con falla renal aguda. ¿Por qué? Porque son síndromes nefróticos. Son síndromes nefróticos, no son síndromes nefríticos. Entonces, allí entran las glomerulopatías. ¿Qué pasa? La lesión renal aguda, de tipo tubulo intersticial, hay una patología que se llama tubulo, nefritis tubulo intersticial, que se relaciona con el antecedente que el paciente ha consumido ciertos fármacos, y esos fármacos van a producir que el paciente tenga un aumento de eosinofilia periférica, o sea, en sangre tenga un aumento de eosinófilos, como también tengan una, a nivel del sedimento de la orina, tengan eosinófilos. ¿Sí? Suelen tener, no suelen cursar con oliguria, y se me queda algo, no sé, y puedo tener hasta puria estéril. ¿Sí? En las nefritis tubulos intersticiales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si hablamos de una lesión que tan solo lesiona los tubulos, o sea, creo que aquí está el gráfico, ¿no? A nivel de los tubulos, nada más. Sí se ve bien, túbulo. ¿Ya? Me está mostrando aquí, ¿ve? Solo los tubulos. Se habla de dos tipos casi que predominan. Dos tipos. Una lesión tubular puede ser, la mayoría de textos te va a decir dos tipos. Tubular. Por isquemia o una necrosis tubular aguda por tóxicos. Eso te van a decir, isquemia y tóxicos. ¿Cómo se puede dar una necrosis tubular aguda por isquemia? ¿Se les ocurre alguna idea? Una necrosis tubular aguda, o sea, que aquí llegue poca sangre. ¿Se les ocurre? ¿No? La trombosis. Ok, sí, una trombosis puede provocar ya. ¿Qué más? ¿Qué pasaría, David, si yo tengo un paciente con falla renal prerrenal? Porque a la final está teniendo, tuvo un traumatismo, tuvo un hemotórax. Y a la final no se corrige adecuadamente esa falla renal de tipo prerrenal. ¿Será que se perfunde adecuadamente el riñón? No. No. Va a seguir con una mala perfusión y puede dar isquemia. Entonces, una falla renal prerrenal, si no se corrige adecuadamente puede dar a una necrosis tubular aguda de tipo isquémica. ¿Ya? Entonces, otra causa de necrosis tubular aguda son por este, por tóxicos y los clasifican como tóxicos endógenos y tóxicos exógenos. ¿Ya? Tóxicos endógenos es la misma rhabdomiólisis o puede ser la hemólisis mismo. Rhabdomiólisis es un paciente como por ejemplo que haya corrido grandes maratones, pacientes que hayan tenido grandes traumatismos como por ejemplo pacientes que han estado en un terremoto sería, derrumbe. Sí, ¿verdad? Un terremoto, un derrumbe. Ellos podrían tener rhabdomiólisis. Ahora, hemólisis, ¿por qué? Porque los mismos compuestos que se pueden llevar en un hemólisis se acuerdan que una anemia hemolítica de tipo no autoinmune, intravascular, microangiopática, habían algunos diferenciales. Entre esos estaba lo que es el síndrome hemolítico urémico y el púrpura trombocitopénica trombótica. Y esas enfermedades podrían hacer que se elaboren microtrombos y pueden provocar que el paciente tenga asimismo una lesión tubular. Ahora, compuestos exógenos, como por ejemplo, ¿cuándo? Cuando el paciente esté siendo administrado un contraste para alguna radiografía que se esté haciendo. Hay bastantes casos de esto, ya se los he de buscar y se los he de mandar. O puede ser que esté consumiendo algún nefrotóxico, como por ejemplo, un nefrotóxico a la cabeza son los aminoglucócidos. Anoten eso, que eso sí es importante. Aminoglucócidos. Los aminoglucócidos son un tipo de antibióticos en el cual a la cabeza pensar gentamicina. Entonces, la gentamicina, perdón, los aminoglucócidos, que es todo ese grupo, ese grupo, son tanto nefrotóxicos como ototóxicos. Entonces, ojo con medicarlos en el momento adecuado, en la dosis adecuada, ¿ok? Porque podría provocar. Yo tengo una teoría de que quizás a mí me dicen de que yo hablo muy alto muchas veces y no me doy cuenta. Yo tengo una teoría que es que porque quizás en un momento me medicaron mal y en dosis no adecuadas gentamicina y quizás por eso me lesionó parte de las células ciliadas internas y células ciliadas externas que estaban a nivel de la cóclea y que quizás por eso no tengo una audición perfecta y esa audición un poco baja que tengo, esa leve hipoacusia me hace alzar el tono de voz y la persona piensa que yo le estoy gritando y no es así. Eso es real. Bueno, vamos a alcanzar ya dije una lesión tubulo intersticial tubular netamente grandes vasos como por ejemplo ¿cuál puede ser una lesión de grandes vasos? Puede ser por émbolos puede ser por émbolos la misma ¿cuál es la glomerulopatía que provoca más trombos? ¿lo recuerdan? ¿cuál es la glomerulopatía que provocaba trombosis de la vena renal? ¿era un síndrome nefrótico o nefrítico? glomerulopatía glomerulopatía membranosa era un síndrome nefrótico ¿ya? Y de vasos finos pueden ser las mismas las mismas vasculitis pueden provocar una lesión en los vasos finos entonces ¿qué es lo que quiero que aquí se quede? Que la lesión en túbulos puede ser una nefritis tubulo intersticial que mencionamos con antecedentes fármacos y la clínica que podría tener isquemia que en la mayoría de casos puede darse por una infección o septicemia o las nefrotoxinas que pueden ser exógenas como endógenas ¿ya? Ok, 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 ok ¿qué pueden también dar aquí isquemia? Tengo notado aquí pacientes que tengan una cirugía mayor o que estén con traumatismos hipovolemias graves pacientes quemados en el cual no se sustituye adecuadamente la volemia pueden tener una tubulopatía intersticial ¿ya? Factores de riesgo para que el paciente tenga una una necrosis anoten ahí necrosis tubular aguda pueden ser esto paciente que sea diabético ¿por qué? porque no tiene un adecuado control de la arteria frente mayor de 65 años expuesto a nefrotóxicos como por ejemplo los mismos aines los mismos aminoglucosidos ¿sí? cirugías vasculares mayores ¿sí? pacientes que tengan un bypass que estén haciéndole un bypass cardio celular que cardiovascular que dure más de tres horas puede ser ok entonces nos tenemos ideas de cuándo puede ser una tipo prerrenal todo lo que disminuye el flujo sanguíneo tenemos una idea de cuándo puede ser intrínseca yo sospecharía una glomerulopatía ¿cuándo? cuando el paciente tenga una hematuria ¿ustedes qué dicen? ¿verdad no? porque un síndrome nefrítico ¿qué tenía? tenía puede tener oliguria hematuria puede tener edema ustedes acuérdense lesión intrínseca por año glomerular síndrome nefrítico ¿sí? en especial las rápidamente progresivas que son casi todas las de síndrome nefrítico que les mencioné ¿ya? esto quiero que tengan en cuenta y esto quiero que tengan en cuenta ahora una lesión de tipo prorenal ¿qué podría ser? una obstrucción ya digo algo ¿qué puede ser? no, no antes de irme la post renal estamos tarde ¿no? sí estamos tarde entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cómo diferenciar una lesión renal aguda prerrenal de una lesión renal aguda en este caso intrínseca? ¿cómo diferenciar una insuficiencia renal aguda prerrenal de una necrosis tubular aguda? me vale bastante diferenciar a partir de la excreción fraccional de sodio ¿sí? si está menor a 1 mayor a 2 ¿ya? el cociente creatinina en orina con plasma me ayuda no se lo utiliza mucho bueno no recordaba que se utiliza mucho más de 40 en la depresión renal y menos de 20 en la intrínseca este sí se lo utiliza cociente boom en orina y boom en plasma no este no se utiliza mucho este se utiliza este es el que yo aprendí cociente boom creatinina en plasma más de 20 y menos de 20 este sí anótenlo cociente boom creatinina en plasma más de 20 y menos de 20 menos de 10 menos de 15 la fracción de excreción de sodio menos de 1 más de 1 ¿sí? esto puede servir pero no se utiliza mucho entonces para capitular ¿qué utilizo para diferenciar una insuficiencia renal de tipo prerrenal con una necrosis tubular aguda la excreción de fracción de sodio ¿sí? cociente boom creatinina en plasma ¿sí? también me puede servir la fracción de excreción de boom listo esto me servía esto me gustaría que lo revisen ustedes que son los estudios de cómo una insuficiencia prerrenal puede desembocar cómo puede recuperarse el mecanismo fisiopatológico me gustaría que lo revisen ustedes ya les he pasado un documento la de posrenal ¿qué es lo que pasaba? todo lo que produzca una obstrucción clase de edad entonces puede ser un cálculo un coágulo algo que me provoque fibrosis a este nivel una neoplasia la hipertrofia de la próstata puede comprimir la uretra y por lo tanto el contenido de la orina no se va a agotar adecuadamente entonces todo lo que me provoque una obstrucción me va a provocar una falla renal de tipo prerrenal ¿sí? cuando existe una obstrucción recuerdan lo que hablábamos cuando el paciente tenía un patrón colestásico cuando el paciente tenía una hiperbilirubinemia a expensas de bilirubina directa ustedes empezaban a distinguir si el patrón era hepatocelular o era colestásico si el patrón era colestásico ¿ustedes qué hacían en ese momento? hacen un eco con la intención de qué si pueden visualizar el hito sería buenísimo pero ¿qué es lo que van a ver normalmente? lo que se puede ver se ve dilatado la vía que está antes de ¿ya? a eso en un aspecto crónico en un cuadro crónico ustedes van a leerlo como en el tema de hidronefrosis ok entonces mala perfusión a nivel renal prerrenal algún problema ya sea vascular tubular intersticial me provoca una de tipo prerrenal y por renal todo lo que sea referente a a cálculos neoplasias hipertrofias entonces yo pregunto a cualquiera que me responda esto ¿en qué te hace pensar? ¿en qué tipo de falla renal te hace pensar esto? te digo falla renal más esto ¿en qué piensas? estos son púrpuras palpables ¿qué tipo de falla renal sería esa? ¿no se les ocurre? ¿Emilio? ¿se te ocurre algo? púrpura de genocional ya y eso te podría dar ¿qué te podría dar? ¿qué tipo de falla renal? acuérdate que la púrpura de genocional te puede dar una falla renal de tipo renal o sea de tipo intrínseca de tipo parenquimatosa ¿por qué? porque es un tipo de glomerulopatías ¿sí? entra en el conjunto de los síndromes nefríticos no sé no sé si me se acuerdan de la clase ya 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 voy a treinar espérate un ratito estos son los síndromes nefríticos ¿recuerdan? cuando ustedes se acuerdan de un paciente que tiene síndrome nefrítico ustedes hablen de que posiblemente tenga una falla renal de tipo intrínseca o sea que toda esta imagen de aquí que ustedes están viendo todo esto hace referencia a esto ¿ahí se entendió? ¿ahí estamos bien? ¿o sigue la duda todavía? estamos bien ok ahí estamos bien entonces entonces si ustedes ven esto ¿qué tipo de forma piensan que puede tener el paciente? lupus eritematosa puede ser que el paciente tenga un eritema malar y tenga un lupus eritematoso sistémico y por lo tanto ¿qué tipo de falla renal podría tener en el caso que la tenga? prerrenal renal o posrenal intrínseca intrínseca por daño glomerular porque es una es una nefropatía lúpica ¿se acuerdan la la glomerulopatia la poliangitis granulomatosa de Wegener que solía tener sinusitis ya entonces eso vendría a ser una lesión renal aguda de tipo renal ok litiasis ¿te hace pensar en qué? renal puede ser un síndrome renal pulmonar un síndrome nefrítico ¿verdad? que está combinado con una lesión pulmonar y puede ser un síndrome refrítico entonces puede ser tanto prerrenal ¿por qué prerrenal? puede ser que el paciente tenga una cirrosis y de la cirrosis tenga varices esofágicas y esté teniendo hemoptisis por ruptura de esas varices esofágicas o puede ser que también tenga un síndrome nefrítico asociado a una lesión pulmonar y tenga un síndrome renal pulmonar y que por eso tenga una insuficiencia renal aguda de tipo intrínseca entonces la hemoptisis te puede hacer pensar las dos cosas una lesión hepática como una lesión como una falla renal crónica te puede hacer pensar que existe un tercer espacio que el paciente tenga como antecedentes la ingesta de IECA o ARA2 como un AINES te puede hacer pensar en qué tipo de insuficiencia renal prerrenal prerrenal vómitos diarreas que tengan una orina excesiva como por ejemplo la diabetes insípida una diabetes insípida puede hacerte pensar en una falla prerrenal creo que los conceptos están solo que habría que repasarlos si esto pueden leerlo pero ahorita quiero revisar esta diapositiva y el caso clínico para ir porque tengo que irme entonces ¿qué pasa? tenemos un paciente que puede ser que tenga que me haga pensar en diferenciar ¿cómo puedo diferenciar un paciente que tenga lesión renal aguda con una creatinina basal sana como también me puedo hacer pensar que el paciente tenga una lesión renal aguda en un paciente que tenga enfermedad renal crónica el paciente con enfermedad renal crónica en un eco suele tener los riñones pequeños pero hay ciertas excepciones en el cual el riñón se encuentra más agrandado del tamaño normal ¿qué enfermedades qué enfermedad renal crónica puede cursar con un riñón este grande y no pequeño sí pero le estoy preguntando a ellos ¿qué pueden cursar? una hidronefrosis ¿cómo? una hidronefrosis no ¿qué se les ocurre? la nefropatía diabética la enfermedad de cambios mínimos el mieloma múltiple el riñón poliquístico suelen ser causas de enfermedad renal crónica con un riñón agrandado repito mieloma múltiple riñón poliquístico las glomerulopatías rápidamente progresivas y la nefropatía diabética por la hiperfiltración que pueda tener en los primeros estadios ya la anemia crónica también te hace pensar la anemia crónica por enfermedad crónica la mayoría de veces suele ser normocítica normocrómica así como la anemia que suele aparecer en la anemia hemolítica ¿te acuerdas que también era normocítica? ya enfermedad crónica normocítica suele ser en el eco que también se podía ver no tan solo en el tamaño de los riñones sino que también la relación este el nivel de ecogenicidad ¿sí? con respecto a un paciente que no tenga un contexto o una falla renal crónica sino que sea una falla renal en ese momento que se esté dando de nueva instauración no haya tenido como antecedente una enfermedad renal crónica lo abordas como tal ok entonces en este paciente lo primero es que vas a hacer una historia clínica vas a preguntar vas a hacer por qué vino qué pasó cuál es su sintomatología bla 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 qué pasó con la vecina etc pero la más fácil de descartar al principio la enfermedad renal es la insuficiencia renal aguda de tipo posrenal ¿por qué? porque por medio de la ecografía podemos ver si se encuentran dilatadas o no se encuentran dilatadas los ureteres y por lo tanto puede significar que exista obstrucción o no entonces la primera insuficiencia renal que vas la primera lesión renal aguda que vas a descartar es la de tipo posrenal ¿por medio de qué? de la ecografía si sabe la ecografía normal la vas a repetir después de un día y vas a valorar ¿será que se encuentra para pensar que existe una lesión de tipo pre-renal como por ejemplo ¿qué preguntarías? ¿se tiene en la mente si tuvo un accidente? ¿si está perdiendo líquidos? ¿está teniendo arrea? ¿está teniendo vómitos? ¿si la piel está dura? ¿no está suave normalmente? ¿no está con la humedad que pertenece? ¿ya? entonces algo que te haga pensar en en pre-renal acuérdate que también si la la bulimia está baja también la frecuencia cardíaca va a aumentar la presión arterial va a disminuir entonces todo eso lo que te haga pensar en pre-renal ok y lo abordas como pre-renal pero si no tiene nada que te haga pensar en pre-renal vamos que puede ser intrínseca de ahí hace la historia ¿será que tiene edema? ¿será que tiene hipertensión? ¿será que está oligúrico? ¿será que el paciente tiene maturia? puede ser una glomerulopatía ¿será que tiene piuria y puede ser una intetisiopatía? ¿ya? ok ¿será que tiene algo para hacerme pensar en un tipo de vasculitis? ¿sí o no? entonces en primer lugar ¿es aguda? o es una crónica que se ha agudizado en segundo lugar vas a descartar si es pos ¿por medio de qué? por medio del eco tercero vas a descartar que sea pre y cuarto que sea de tipo intrínseco y ahí te desplayas en los diferentes diagnósticos diferenciales a ver entre los cuatro ayúdense y opinen ¿qué dicen aquí? doctor se va a acabar la reunión chuta este a ver dejemos de grabar y tan solo analicemos el caso clínico ahorita de la reunión y tan solo analicemos ¿qué es lo que? a ver